¡Coño! ¡Por poco me matas, maldito tarado! ¡Por poco me matas! ¡Por poco me matas, maldito tarado! Hola amigos de Youtube, soy OneAnton80 y estamos aquí en The Crew. Vamos a continuar con nuestra serie, vamos a ver modo historia, a ver cómo va la cosa. Lo tengo puesto en cambio de marcha manual, a ver si va un poquito mejor. Y con experiencia, como estos días, como el tema de trabajo y resfriado y todo, se me ha acumulado todo. No he podido, vamos a hacer esto de mientras, a ver. Mira, también se hace como. Sí, salí tú de la pista. Vamos a ir yendo tan rápido, no salimos. Creo que la misión estaba ahí atrás. No, menos había bronce. ¡Plata! Hola, mira, que cambia aquí a la nieve. No, para, para. A ver, eh... Enviar a la base. A ver si podemos dar aquí con las... Ah, no, era con la W y todo esto, vale. Enviar a base. Vale, ahora le damos aquí escape, fuera. Vamos a continuar la intro. Eh... Venga, vamos a darle caña en la vista. Podría cambiarla desde aquí, creo yo. Del pito. Ay, ay, ay. No me vayas a dar, tío. La C, vamos a darle la C mejor. Y ya está. Ahí va. Vámonos. La cámara, o sea, lo que es el volante de juego en el juego. Si os doy cuenta, yo giro. Y el volante solo gira, nada, un poquito nada más. Modo arcade total. Izquierda, derecha un poquito. Y no están... O sea, en el juego no es un simulador, desde luego. Pero sí, por lo menos, si lo de las marchas sí... Al menos no lo he sincronizado yo bien. Vale, vamos allá. Vamos a hacer la misión esta. Trenamos. Individual. Vamos a darle caña. Y vamos a ver. Eh... Ahí abajo sale la T para enviar. F3 para mostrar el chat, no. F3 para quitarlo. Ahí va, vamos a ver. Vamos a continuar con estos modos de historia. Había dejado ya las chavalas ya... Para que no le pasara nada. Uy, cacetín. Eh... La dejamos en... En un sitio para que no la mataran. Madre mía, tío. Ves todos los cachos de carro así que yo ahí. Madre mía, vaya pedazo de carro tengo ahora. Vale. Vale. Vale, están muriendo. A poquito o poco están cayendo. Uy, eh... Madre mía que me lo cojo. Venga, cambio de marcha, tío. Madre mía, tío. Ah, no. Un camión. Tío. Nooo. Tío, me han dado por detrás. Me cago en... Hijo de sataná, tío. Fuera la R, no. Es que son unos cabrones, tío. Madre mía, voy a llevar coche, tío. No, no vale, tío Vaya porrazo me han pegado A ver Venga, vamos, vamos No veo una mierda, tío, desde esta cámara Que el coche no tiene viscera, tío Vamos a reiniciarlo un momento, porque esto no vale Vamos a darle aquí a reintentar Pero vamos a poner la cámara en el interior Pero desde el capó Vamos a poner la visión desde el interior del capó Venga, pues nada, venga, vamos allá He quitado el cambio de marcha A ver si vamos mejor ahora Ahora sí, eso sí, lo tengo en modo experto puesto Lo del cambio de marcha O sea, lo de las ayudas No quiero que me ayuden ¡Nadie! Vamos ¡Wow! ¡Madre mía, cacho de camión! Vale, uno menos ahí Tío, pero lo que es los coches La verdad es que la guía de los coches son un poquito caca, tío Porque no sé si son gente de... ¡Madre mía! ¡Frena, frena, frena! ¡Ah! ¡Me puedo curar la carretera! Que no son... No sé, o son gente de verdad O no sé, tío O me han tocado los más tontos del mundo Ahí vienen... Hay nombres de gente Pero no creo que se llamen así Vamos, son 20 checkpoints Y como he visto Es muy, muy, muy largo O sea que Aunque nos estrellemos Tendremos un poco de posibilidades Aunque haga yo esto Por ejemplo No pasa a mí ahora Le doy a la R Y vuelvo otra vez Hay posibilidades De... De ganar Vamos Supuestamente Si no, de tan malo A ver Venga, vamos Bueno, malo O no me sale 20.000 cosas por medio Un dinosaurio Un... Un barril El tonto del pueblo Pasando por ahí Con el vecino Y que vengamos allá Madre mía Desastrellado Pero ¿por qué se va, tío? Tanto el coche ¿En serio? ¿El coche que tiene gelatina en la rueda? ¿O qué? Vamos allá Venga, a ver Ya tenemos posibilidades Va a hacer el pico total Bueno, las películas Haz el último Y después ganar el primero Venga, vamos allá La verdad es Arturbo Y lo que hace el coche Es resbalado No lo entiendo, tío Venga, vamos Todo lo que he ganado Dándole Arturbo Lo he perdido ahí Derrapando Ahí están ahí cerca Están ahí cerca Venga, vamos Venga, vamos Eso es Vete a tomar por culo Desgraciado Venga, vamos Vamos Coyendo posiciones Señores No derrapes Desgraciado No Uy, madre mía Lo hace todo épico Sí, señor Aguantando La fuerza Del volante Cuando Se va tirando Vale, vamos Primero Hemos remontado A épica Señores Todavía nos queda La mitad No merece la pena Arriesgarse en las curvas Aunque nos adelante un poquito Ya se estrellará Como son tantas mierdas Escuchad Ese pedazo de porrazo Me han pegado Un carajazo Ahí Madre mía Es que estos coches A tanta velocidad Creo yo Que claro No te Te pega Un volantazo Es lógico Que te va el coche Para el lado Vale, vamos En el 13 No hay problema Que me adelante Vale, hay una curva Ahí Argo fuerte Me cago en la leche Tío No No, gracias Modular turbo Madre mía Que carrera más guapa Vale, vamos 15 Nos quedan 5 checkpoints Así que tenemos que meterle Un poquito más de caña Y arriesgarnos un poquito más Porque es que Nos van a Nos van a ganar Madre mía Tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Joder, tío Vamos, hicimos un policía No, un taxista Al medio Al medio Al medio, tío De verdad En serio, tío En serio Pero es que yo no lo entiendo Tío, de verdad Había ahí 20 coches Y en medio Esperemos que se estrellen Ahí y se maten El autobús Madre mía Vale No hemos ganado Misión fallida Vamos a darle a reintentar Pero sí, lo que sí La estrategia ha sido buena Lo que pasa es que al final Pues ha jodido todo Porque han salido 20.000 millones de coches Y en medio Yo no tengo la culpa De verdad Venga, vamos allá Venga, que parece que Va a ser el modo historia Tengo que hacer Los 50 millones de veces Venga Estos coches, tío No me molan No, de hecho Este coche No me lo pienso comprar Vamos Aunque diga El chico El huevo en Antonio El fantástico A mí no me gusta Para nada Madre mía, tío Porque hablo malamente Del coche Que me he comido uno Venga, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Adelanto uno ¡No, la curva de mierda! ¡No, tío! Vale, el número 7 No sé por qué es peor que yo Habrán cogido mi perfil Para jugar Para ponerlo como jugador Venga, vamos Venga, que tú puedes ¡Vámonos! Y te doy ánimo yo mismo Me cago en la madre, tío Ahora se va, tío Estaba hecho el derrape Antes que yo Venga, todavía que son 5 Nomás es de 20 Vale, todavía que hay 15 No, no da tiempo Venía el campo Las ardillas Así nos vamos a ganar Vale, me he cargado uno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, tío! El tonto del pueblo Ahí con la furgoneta a cruzar ¡Vete, toma por culo! ¡Cómate, anda! ¡Cómate el campo Y cultivarlo! Es que te da mal rollo Porque te viene un coche Y ahora tú no puedes pegar Un volantazo ¿A dónde va ese? A la velocidad que vamos ¡No, tío! Ustedes creen Y dicen Bueno, Antonio, pero ¿Por qué te vas por ahí? Es que el coche Ahí tan rápido Me cago en todo, tío Y darte los desgraciados Esto, tío En serio, tío De verdad De verdad, tío Que voy a poner ahí A pescar ahora Es que vas a una velocidad Y como te ven un rocetón detrás Pues te manda el coche Para los laterales No es que yo He hecho de tirarme Para allá Para el campo Porque he querido Hacer tonto Venga, vamos Yo estoy de este juego Alguna de las físicas Sí tiene Pero La que más Te jode Es arcade Pero alguna de las físicas Sí te la pones Bueno, no lo entiendo Es arcade Es arcade Tío Madre mía Frega un poco ahí Porque si no Me la veía ya comiendo Chapa Ahí Ahora la curva Ahora viene la curva Épica Prefiero aquí frenar Y ahora correr Venga, venga, venga Cómetelo Uy No se la comía Vamos a intentar tirar por nuestro carril Que supuestamente es un poco más fácil Porque a la hora de correr Lo estamos viendo venir No, necesito ganatún Vale, aquí es ya más complicado Porque no hay Oh, madre mía Majazo a pegar al otro No, tío No te vayas para el lado Coche de mierda Los zartos es lo peor, tío Porque al pegar un zarto El coche se te va a poblar para otro Punto de control Dale, vamos Llega, ya Que es la última Perdón, eh Por lo de Vale, misión completa Ahora, por fin Vale, nos dan piezas A ver De nivel 3 Eh Velocidad Bonos de velocidad Equipamos Para nuestro coche Eh Vamos a continuar Vale, vamos a ver ahora Otra misión más Madre mía Vamos a darle al mapa Eh Para que Estaba conduciendo Por ahí Para llegar a los sitios Más rápido de lo normal Y así Fijar velocidad Ahí voy a No, fijar No Vamos a hacer que aquí Ahí Para poder coger Y no tener que conducir tanto Y así ustedes ve Lo que es el modo historia Ya Ya veréis Más para adelante Si ya nos queréis así Pues ya me lo decís Y ya está Yo no No hay problema Eh Creo que es al revés Por el otro lado Por aquí no es Te quiere cagarla Que es aquí Madre mía La sensación de velocidad Ahora es diferente Vamos a darle aquí Vale Vamos a ver la misión Esta con él Uy, que es hartito Pega esto No, la intro esta Madre mía Reconoces ese coche Pertenece al V2 de San Luis Alguien al que me dijiste Que habías matado Uy, uy No sé qué es lo que estás diciendo Espera a mis chicos Si les voy a caser Si abro la intro Lo que hace, tío De verdad Se ha empezado la leche Me meten parche Y van peor No puedes ni imaginar El dolor que te voy a causar Cuando te cojas Uy, de Troy Ah, que vienen a pegarme Voy a poner la vista De exterior, ¿vale? Porque mola Ve como Zoe Troy sabe que no maté Al V2 de San Luis ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé Pero tengo a sus chicos encima Te han desgobrado No lo creo Pero no volveré a trabajar Con Troy Déjame en paz Desgraciado ¿Me capturan? Vamos a meternos allí Enfrente del campo Vamos a cosechar, niño A euro Los árboles Los árboles Escapatoria Los árboles La placa Venga, comeros una Venga, 16 15 14 Estamos aguantando bien Hay un control de policía ahí No, no tengo por aquí A ver, que los que podemos esquivar Vamos Madre, que dura está la división Con el bicharraco este En topeza 2 1 Sí, lo pasamos Toma ya Madre mía El bicho Como es, tío Da sensación de que pesa Porque el volante Le cuesta trabajo En vuelo Vale, nivel 10 Madre mía Vale, todos los coches Suben a nivel 24 La vida de la costa este Punto de ventaja Conseguido Y piezas desbloqueadas Y piezas desbloqueadas En la base Vale, ya por lo visto Puedo tunear hasta el coche Vale, perfecto Madre mía Plata me han dado nada más No lo podía haber hecho mejor Pero bueno Seguiré haciendo las misiones Después ya fuera de cámara Mejor Vale, vamos a dar aquí a equipar Eh, vale Ahí Perfecto Mira, vamos a continuar Vamos a ver Lo que haré es grabar vídeo Rápido O sea, ir grabando Igual estás bien Vale, que hay del V2 Está muerta Lo siento Madre mía Te lo han cargado ¿Alex? Bien, estoy bien Supongo que nuestro temado Por eso Tu reputación sigue mejorando Un tuneador de todoterrenos De Nueva York Nos ha contactado Por la red Fight Tem Podrás tunear allí Tus coches cuando quieras También puedes terminar Tus asuntos aquí Antes de usar otro coche Los todoterrenos Son ideales Para cuando no sabes Que te vas a encontrar Y no te puedes fiar De la superficie Vale Que me alegro Acá tenemos que ir Aquí, al tuneador Vamos al tuneador Fija ruta Pero yo quiero ir Aquí Ay, tío No me dejas viajes rápido En serio No me dejas viajes rápido Vale, espérate Vamos a ver si hay aquí Alguna misión más Que brille Brilla, brilla En Chicago Es que hay aquí Hasta... Ah, vale La costa este No tengo desbloqueado Nada Vamos a ir primero Aquí No puedo ir ¿O qué? ¿Tengo que ir por huevo? Sí o sí Ah, no Viaje rápido Aquí Vamos a ir a Chicago Así que tú eres el piloto Al que Troy acaba de marcar ¿Quién eres? Me llamo Hershel Cree Soy el V2 de la ciudad Ventosa Ven Un tío como tú me será útil Y casi te garantizo Que no te van a disparar Troy Un tipo llamado Hershel Cree Me ha invitado a Chicago Has tenido suerte Hershel es el V2 de Chicago Troy y él quieren ser el V4 De todo el medio oeste Puede conseguirte tu tienda Alex Fija un punto de punta y ve Vale, pues ahora iremos a Chicago Voy a antes de hacer la misión esta De aquí Para dejarla ya desbloqueada Vamos a cambiar la cámara Aquí Está de hockey Vale, esta es la que tenemos que hacer Que creo que también es igual ¿No? De carrera No Cooperativos No Instalar esas nuevas piezas Será vital para tu rendimiento Sí, ya lo sé Pero ahora mismo Ahora mismo lo que voy a hacer es Venga, Hershel Estoy mandando una dirección Ve allí y hablaremos Venga, vamos a ver Hershel A ver qué es lo que tiene Ya era hora Dame la dirección Podemos hablar por el camino Venga, vamos a llevarnos a Hershel Cruza la ciudad hasta el parque acuático Y llega de una pieza Este traje es caro Vamos Tranquilo, Hershel Que este coche no corre tanto Como los otros Y voy tranquilo Padre día No, pero ya La sensación de velocidad Que tenía del otro coche No me No es igual ¿Sabes? A la hora de conducir De rapar Parece que va hasta lento Ah, ya digo Parece que voy a 50 Os lo recomiendo Que cojáis un coche de estos Y cuando intentaros Pasar una fase Ya después veréis La sensación De que parece que el coche No corre Y va ahí Está más fácil Madre mía Es como cuando te pones los cascos Muy fuerte Puedo dártela Ayúdame a conseguir mi V4 Y es tuya ¿Qué necesitas? Droga Derrota a sus corredores en mi nombre Y yo consigo mi V4 ¿Puedes hacerlo? Claro Bien Vamos a tatuarnos Madre mía Se va a tatuar Ay, tío No me ha salido bien ahí Vale, tenemos que meternos a nuestra calle 30 segundos ¿En serio? Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, vale, vale Me he acojonado Digo Digo, más no corre mi coche Terminado Ahora me lo dan bronce O caca, ¿verdad? A ver que me lo dan Caca Misión completada Te doy bronce Eh, lo he dicho yo Bronce Madre mía Piezas Stantor Vale, equipar Esto ya iré yo mejorándolo Venga, vamos a ver ¿Qué dice este muchacho del tatuaje? Ya estamos Bien Así que tenemos un trato Gana, Troy Dame mi V4 Y tendrás tu primera tinta Hay que ganar a Troy Prueba tu mapa Tienes carreras que ganar ¿Y después mi tinta? Ese es el trato Ve a ganártela Bueno, pues nada chavales Pues yo me despido Aquí Yo no sé si El video será muy largo Como corto Y grabaré más Vamos a ver aquí Esto para que se vea Grabaré Más seguido Y nada Espero que haya gustado El gameplay Que lo botéis Y ya nos veremos En el siguiente Video de The Creed Y ya nos veremos ¿Qué? ¿Qué? Gracias.